Ese hombre de segunda corre con un sencillo pudiera notar la diferencia, lanza, batazo altísimo al central, ahí está Ruiz buscando la pelota, llegando a la zona de seguridad, sin embargo esa pelota se va al parque, es un batazo inmenso, Honron el batazo para Suárez y ahora los marineros están ganando 5 carreras por 2, Honron con dos hombres en circulación la batió hacia la banda contraria, es decir, batiador derecho batiando hacia el right field.